Y como la luna despertaste en mí, un lindo capricho para iluminar. Con tus ojos grandes que me embrujaron, y esos labios rojos que tengo clavados. Ay, amor, ay, mujer, porque yo te quiero tanto. Ay, amor, ay, mujer, yo sin ti no valgo nada. Y al pasar el tiempo ya está en el olvido. ¿Cómo es la vida si no estoy contigo? Quiero que tus brazos sean mi morada, y que no se apague la luz de tu fuego. Ay, amor, ay, mujer, porque yo te quiero tanto. Ay, amor, ay, mujer, yo sin ti no valgo nada. Y aquí me tienes para siempre tuyo. Un amor eterno y siempre a tu lado. Yo quiero decirte cuánto, cuánto te amo. Con esta canción convertida en llanto. Ay, amor, ay, mujer, porque yo te quiero tanto. Ay, amor, ay, mujer, porque yo te quiero tanto. Ay, amor, ay, mujer, porque yo te quiero tanto. Te quiero, te quiero, te quiero tanto. Ay, amor, ay, mujer, ay, mujer, yo sin ti no valgo nada. Ay, amor, ay, mujer.